Y vamos a seguir hablando sobre este tema, nos vamos a enlazar vía Zoom con el ex canciller Luis González Posada, que le damos la bienvenida. Luis González Posada, estamos en Estación Central. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos Pilar, gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien Lucho, lo que nosotros queríamos comentar, ¿cuál es tu opinión sobre la decisión del gobierno peruano? Y bueno, no solamente ha sido algo unilateral, obviamente, ha habido una reunión en Chile, entre los cuatro países, y se ha tomado esta decisión para algunos, Salomónica, para otros, que no se debió aceptar por parte de Perú. ¿Cuál es tu punto de vista? Extraña, por supuesto, ¿no? Lo primero que debemos decir es que acá se ha consumado el sabotaje de México contra la Alianza del Pacífico, porque fue un sabotaje, el que hizo alegarse a trasladar la Secretaría Protémpora a nuestro país, conforme correspondía hacerlo en el mes de enero. México ha resistido cumplir con este protocolo internacional, y en el trayecto nos ha dicho que no entregaba la Alianza, porque él reconocía a Castillo como presidente, y hoy día mismo ha repetido que la mandataria es espuria. Para él, presidente Castillo, y esto realmente es una infamia, una falta de respeto a un país soberano como el Perú, que se ha trasladado, Pilar, a este nivel, sabotear una alianza del Pacífico que agrupa 230 millones de personas, que son los que formamos parte de ese bloque, que además tenemos cerca de 70 países observadores, 63 de ellos, perdón, 32 ellos europeos, 13 asiáticos, 14 americanos, hasta hay países de Oceanía y del África, por la importancia, la trascendencia que tiene esta integración regional que ha logrado desgrabar de aranceles hasta el 98% del comercio. Entonces, este esfuerzo permanente, serio, responsable, simplemente López Obrador lo ha saboteado porque ha curviado lo que le correspondía por derecho a tener al Perú. Ahora, y lo han insistido durante la conferencia de prensa del día de hoy, tras el Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, tanto el Premier como la Canciller, que en esta conversación, en este acuerdo, han participado los cuatro miembros de ese mecanismo de cooperación de la Alianza del Pacífico, incluyendo México, porque más temprano lo que yo escuchaba en algunos comentarios es que qué pasaría si llega el 1 de agosto y no se da esta transferencia, México tiene también que participar, hoy hay un acuerdo explícito, expreso, que no va a afectar esta transferencia, este traspaso. Mire, cualquier cosa puede pasar, no se olvide que López Obrador durante largo tiempo ha intervenido cerca de 50 veces en asuntos de competencia interna del Perú, violando principios internacionales. Desde diciembre. Pero no solamente ha intervenido, sino nos ha ofendido, nos ha agraviado, ha dicho que acá ha habido un golpe de Estado contra un presidente constitucional y ha impulsado una corriente de opinión pública internacional adversa al Perú, que ha sido además aprovechada por grupos violentistas que han cometido los actos deplorables que hemos visto en los últimos meses. Entonces, ojalá que esto tome un curso positivo. Yo saludo esa buena voluntad, por ejemplo, del presidente de Chile y de su canciller, pero metemos lo siguiente, somos cuatro, ¿correcto? Yo no creo que Colombia y México vayan a cambiar un milímetro a su posición sobre el Perú. Y acá se necesitan cuatro para, por ejemplo, admitir a nuevos miembros de la Alianza del Pacífico como el Ecuador, que con legítimo derecho está buscando formar parte del proceso de integración más exitoso que se ha realizado en el continente. Lo que ha dicho la canciller es que esto se debe manejar por cuerdas separadas, que este es un mecanismo exitoso, si no el más exitoso de todo el mundo, que se tiene que pasar la página, eso es lo que ha dicho el premier, porque ambos han declarado para poder fortalecer esta importante alianza. Bueno, ojalá lo pueda hacer, ¿no? Porque yo veo que de los cuatro, dos, Colombia y México, no tienen prácticamente relaciones con el Perú, no tienen embajadores y estamos a un nivel de vinculación diplomática realmente. A nivel comercial, ¿no? Solamente a nivel comercial, aunque López Obrador anunció un momento de euforia que también rompía los vínculos comerciales y económicos con el Perú. Claro, ese era su deseo, ¿no? Pero finalmente, bueno, quedó ahí, ¿no? Sí, y lamentablemente, mira, Pilar, estamos ante dos psicópatas políticos, que es López Obrador y que es Petro, que tiene una obsesión para reinstalar en el poder al señor Pedro Castillo. Ahora, bueno, Petro, por suerte, como tiene problemas bastante severos a nivel interno, en los últimos días, bueno, casi no lo hemos escuchado, más ha sido al presidente de México. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto de esta decisión? ¿De qué manera va a seguir funcionando la alianza? ¿Va a mantener el mismo nivel? ¿Va a seguir siendo tan exitoso como ha sido hasta el momento? No, definitivamente no. Vamos a ver qué pasa en adelante. Yo creo que ha sido un buen esfuerzo, pero a mí como peruano, y a usted también, de dolerle mucho que nos devuelva la alianza curvamente, o sea, por la puerta trasera, ¿no? Como nos corresponde. ¿Y cuál hubiera sido la salida? No había otra salida que México cumpla su responsabilidad de entregar al Perú la Secretaría Pro Tempo, pero como se ha negado a hacerlo, bueno... Claro, desde diciembre, desde diciembre en reiteradas ocasiones ha dicho que no, 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 y no. No, entonces, en ese escenario, en su opinión, ¿cuál hubiera podido ser una alternativa de solución? Muy difícil, realmente muy difícil, ¿no? Por eso yo he dicho que yo saludo esto que ha sucedido, no me satisface completamente, pero sí me satisface, por ejemplo, que el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, que está integrado por representantes de las empresas de los cuatro países, funcionan muy bien, se reúnen, toman acuerdos, e impulsan decisiones hacia una integración más intensa. Se han fijado, por ejemplo, llegar al 100% de desgrabamiento de los aranceles en el año 2030. Ahora estamos en 98, ¿no? El 38%, sí. Entonces, en paralelo, hay otras corrientes más inteligentes, democráticas, productivas, ¿no?, que están allanándose el camino para transitar adecuadamente en el proceso de integración. Claro, porque en una próxima reunión de la Alianza del Pacífico, seguramente, pues, si va a dinaboluarte, no va a ir ni AMLO ni Petro. Yo creo que no va a ir, ¿no? Además, no han tenido siquiera la decencia de disculparse los exabruptos, de la narrativa falsa que han construido internacionalmente contra el Perú, los excesos verbales y las matonerías políticas, ¿no? Porque, ¿no? Porque, ¿no? Se me dice, eres duro. Claro que soy duro. Tenemos que ser duro para responder a quienes actúan de una manera impropia, agresiva y violenta contra nuestro país. ¿Y cómo tendría que actuar Torre Tagle de aquí en adelante? ¿Cómo tendría, pues, que ir afinando sus estrategias y sus movimientos? Porque podría dar en cualquier momento un paso en falso que podría ser aprovechado por la otra parte. Hay que tener mucho cuidado, naturalmente. Esto es una decisión de carácter política, no son decisiones diplomáticas, ya son decisiones políticas. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si se convoca a una reunión de la Alianza del Pacífico y México y Colombia decían no ir ni enviar representantes? Entonces, todo este esfuerzo lo habrán anulado. Esperemos que la buena voluntad de Chile, ¿no? Donde tienen un presidente más inteligente y un canciller de primer nivel. De primer nivel, ¿no? Hay que decirlo. Con clave, sí. Que vayan atemperando esta situación y nos conduzcan hacia el camino de paz, de concordia, de integración, de unidad que queremos todos los latinoamericanos. Claro, porque la Alianza, además, que no estaba contagiada de la ideología. Y eso creo que ha ayudado a que avanzara hasta el momento más rápido, ¿no? Mire, cuando se construyó la Alianza, se fue a sumamente clara hay que revisar los discursos que era una Alianza que tenía algunos elementos que coaligaban a los partidos. Primero, democracia. Democracia. Libertad. Libertad de comercio. Esos eran los principios fundamentales. Pero López Obrador, pues, le entró el demonio, ¿no? Un hombre caprichoso, violento, ¿no? Calificado como esquizofrénico en varios libros, ¿no? Lo que pasa es que quiso imponer su criterio de manera arbitraria generando una crisis. Por su parte, Petro, que tiene más o menos la misma línea, la misma línea atrabiliaria contra el Perú, que ahora está preocupado, obviamente. Claro, porque su situación es crítica también al interior, ¿ah? Lo que se va descubriendo poco a poco es muy delicado. A pocos meses su gobierno ya tiene 64% de rechazo, está publicado por un tema de dinero. De dinero, claro. De dinero, sí. Presidió su hijo para su campaña electoral de escuchas ilegales que le habrían hecho a la empleada, de la muerte de uno de sus jefes de la escolta presidencial de un balazo. Entonces, el tipo está realmente acorralado y débil. Hemos visto recientemente en enormes manifestaciones populares de repudio a su política. Pero eso es lo que tenemos y con eso es lo que tenemos que lidiar en los próximos meses y años, seguramente. Y también con los exabruptos que van a continuar por parte del presidente de México y lo recordaba bien, ¿no? Cuando señalaba, y eso fue creo que hace un mes, ¿no? Cuando él dijo, y sorprendió, claro, se van a suspender las relaciones económicas, ¿no? Y eso, pues, generó pánico también aquí en la población porque sabemos, pues, que hay empresas conocidas de ese país que tienen inversiones muy fuertes, ¿no? En Perú. Mucha, para comenzar, la Sounder. La Sounder, claro. Claro, la Telefónica, BIMB, hay muchas empresas. La inversión mexicana en el Perú es muy grande y no la puede parar, obviamente, López Obrador. López Obrador es tan ignorante que solamente voy a decirle lo siguiente. Cuando dijo, no voy a entregarle la presidencia para Temporo del Perú, anunció en sus famosas mañaneras, anunció que iba a consultar esta decisión al Grupo de Río. Este hombre no sabía que el Grupo de Río había sido desactivado 11 años atrás. Entonces, seguramente alguien le dijo, oiga, se ha cometido un error enorme lo que ha dicho. No volvió a mencionar el Grupo de Río. Pero es lo que estamos enfrentándonos, una persona que ha afectado sensiblemente una relación fraterna, humana, cordial, entre México y el Perú durante 200 años. Y lo que hemos estado viendo también es que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado a su canciller. Ha cambiado al canciller y ha puesto una señora, ¿no? ¿La señora Bárcenas? ¿Puede ser? No recuerdo el nombre, pero en la mañana escuchaba a una colega mexicana y decía que ya era un hecho, que entraba justamente la nueva canciller, que estaba impulsando todo este tema, que ya prácticamente, que no se había oficializado en la mañana, ya debe haberse oficializado seguramente, pero que ya era la que iba a manejar el tema de relaciones exteriores de México. Si la señora Bárcenas, que fue jefe de la Cepal, ponga usted alerta roja, ¿por qué esa señora tiene declaraciones realmente deplorables? Ella es una fanática castrista. Ahí están sus discursos a favor de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Chávez, de Maduro. Está en blanco y negro. Los considera una suerte de héroes continentales. Entonces, si esa señora entra, yo creo que en vez de aliviar el problema con México, lo va a agravar sensiblemente por su línea política absolutamente radical. Bueno, Alicia Bárcena será la nueva canciller de México. Así es, la misma. La exsecretaria justamente lo que comentaba, ¿no? Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, que es la actual embajadora, ¿no? Absolutamente radical. Absoluta. Si usted lee, por favor, yo se lo puedo hacer llegar. Es la actual embajadora de México en Chile y que ha tenido un rol importante en estas conversaciones, negociaciones para ver esta salida, ¿no? Que hay que decir, ¿no? Chile ha jugado un papel muy importante. Mucho. Una diplomacia más seria, más cordial, más talentosa. Su presidente es un presidente que ha tenido actitudes muy positivas, como, por ejemplo, tachar de dictador a Maduro, como repudiar la declaración de Lula, que quiso santificar a Maduro diciendo que era un demócrata y que se había construido una narrativa en su contra. Bueno, yo creo que el presidente de Chile tuvo la firmeza de rechazar esas decisiones y decir, no, no estoy de acuerdo, Lula, con usted. Maduro es un dictador. Sí, recuerdo. El presidente del Uruguay. Entonces, estamos ante un jefe de Estado que evidentemente tiene otra categoría, otro nivel, ¿no? Claro. Y hoy, mire, volviendo al caso de Alicia Bárcena, quien ha confirmado eso, ha sido el propio presidente. En la conferencia de hoy ha dicho que ella va a ser su próxima secretaria de Relaciones Exteriores, porque ahí en México secretaria es igual que ministro, ¿no? En 10 días, porque está de embajadora de México en Chile. Ella tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia. Es una mujer muy inteligente y capaz. Es lo que ha dicho AMLO el día de hoy. Yo, Pilar, le voy a enviar más tardecito a su correo un artículo sobre quién es Alicia Bárcena. No, yo termino el programa y ya voy a estar viendo, porque me ha dejado ahí la... Yo le voy a enviar, le voy a enviar la nota, la tiene apenas, termina el programa en cinco minutos. Ajá, perfecto. Porque, claro, yo cuando dije hay cambios, dije, bueno, algo le pasó a AMLO que va a hacerlo cambiar de aquí en adelante. Pero si me comenta eso, bueno, ¿qué podemos esperar? Ya lo verán, ya lo verán. Ojalá me equivoque, pero no creo que me equivoque. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, lucho por estar con nosotros aquí en Estación Central. Para mí, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vamos. Información en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!